Fantástico, el Tigre ha dominado todo el segundo tiempo y no hemos ganado de milagro, se han salvado los bolivaristas. Primer tiempo un poquito flojo, el segundo ya, el equipo contrario también, los del frente, muy buen partido. No muy, muy bonito, estaba bien, o sea, ni él ni yo, estamos en empates, me ha gustado. Me gustó el partido, pero Stronger pudo ganar. Nada, un partido muy interesante, pero nada, a seguir con el resultado. Una pena, una pena, y los que se alegran son los auris. Una pena, el arbitraje no nos favoreció en nada. El Tigre tenía todo para ganar, pero no pudo. Les falta pierna a los jugadores, les falta físico, tienen que entrenar los dos. Pésimo, los dos equipos, pésimo.